Iván, bien, bien, ánimo, al suelo, al suelo, sentado, cadena Yo no sabría quién ha ganado aquí, esto era de suicidio Por ahí dicen que han ganado los pares Pero vamos a ver, yo lo que creo que todo esto Como ya estamos en la última que vamos a echar ¿A qué nos lo echamos? Todo o nada Yo creo que se podría... Todo o nada, pero con nosotros con ventaja ya que vamos ganando Vale, ellos eligen Ellos apuestan para poder ganar los 30 puntos que faltan 20, dos rojos, con dos rojos ya ganan, ¿no? Ellos apuntan dos rojos, o sea, 20 puntos Pero vosotros decís, ¿qué competición? No, no, me lo decís a mí solo ¿Estás bien? Sí, sí, me duele el brazo ¿Quién lo dice? ¿Quién me lo dice a mí? Yo A la cadena, a la cadena ¿Eh? Sí, sí, cadena ¿Va, eh, Willy? Cadena Definitivamente ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Más de lo que pasa con más Con un par Ganan los pares Vale, ahora...